El PGA Tour Latinoamérica vuelve con el reinicio de la segunda mitad de la temporada. Las estrellas en ascenso del golf están listas para dar su próximo paso en el camino al PGA Tour. Bienvenidos a Quito. Bienvenidos a Ecuador. Nuestra aventura comienza a la mitad del mundo, en el Ecuador, mientras nos unimos a la acción del All You Need Is Ecuador Open. Bienvenidos a Bogotá. Luego alistamos nuestras maletas para ir a la capital de Colombia para el Arturo Calle Colombian Classic presentado por Avianca. No se pierda nuestro recorrido en el aeropuerto El Dorado, porque estamos en Bogotá para esto es PGA Tour Latinoamérica. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Ecuador está ubicado en el centro del mundo y, como muchas cosas que están en el medio, es un lugar de confluencia para una diversidad increíble. Dicen que este país no tiene igual, con todo en un solo lugar. Un sitio donde cuatro mundos, islas, montañas, selvas y océano, esperan su visita. Todo suficientemente cerca como para verse en un día. Ningún viaje a Ecuador estaría completo sin una visita a la mitad del mundo. El Ecuador. Hola a todos, mi nombre es Esteban Calisto de Quito, Ecuador. Hi, and I'm Daniel Masiata from Fort Myers, Florida. So, Daniel, we're here at la mitad del mundo. All right, Esteban, tell me about this place. This is a very exciting place, my friend. Basically, you're in the southern hemisphere, I'm in the northern hemisphere. And let me show a little bit more this unique country, Ecuador. Sweet, let's go, man. Let's go. Daniel, we're working here at the museum in the middle of the world. This is the ethnography, which shows the indigenous people around Ecuador. Tras terminar su recorrido por el museo, los muchachos pensaron que sería divertido jugar algo de golf en la mitad del mundo. Así que improvisaron una clínica de putt para los visitantes de esta famosa atracción turística. ¿Has ever hit a putt before? I don't think so. Okay, but your... I'm a mini-golfing. Okay, it's the same thing. You basically just hit it that way. You got it. Oh, no. Más suavecito. Oh, suave, suave, más suave. Mi compañero Daniel de Estados Unidos está dando unas clases gratis. Si es que te animas a practicar aquí a pegar un pot de golf en la mitad del mundo, si. You're going to teach Wendy how to hit a straight ball during the line that separates north and south hemisphere. You've got to bend down. You've got to get all tranquillo, si. Wendy, vamos a hacerlo suavecito para atrás y para adelante, así. Okay? Muy bien. Muy bien. Grande, Wendy. Acá. Gracias. Esto es PGA Tour Latinoamérica. La segunda mitad de la temporada del PGA Tour Latinoamérica comenzó con la edición inaugural del All You Need Is Ecuador Open en la ciudad capital de Quito. El par 72 del Quito Tennis y Golf Club fue el campo sede. A 2,800 metros sobre el nivel del mar, la bola vuela más lejos por la poca resistencia del aire, y esto hace que la selección de palos sea un poco más difícil. El estadounidense Tyler McCumber comenzó la tercera ronda con una ventaja de dos golpes, pero se complicó en el comienzo con bogeys en dos de sus primeros seis hoyos. Dos rápidos birdies por la vuelta lo volvieron a encaminar para hacer 71, su total de 11 bajo par lo puso en segundo lugar entrando a la ronda final. El líder de la orden de mérito, Marcelo Rosso, regresó con su buen juego de la primera mitad de la temporada intacto. Su tercera ronda consecutiva bajo par lo colocó en un triple empate por el tercer lugar. El mexicano Mauricio Ascué continuó con los scores bajos en la tercera ronda. En el tercer hoyo inició una racha de seis birdies en diez hoyos. Al final su score fue de cuatro bajo par 68, suficiente para tomar el liderato con un golpe de ventaja sobre McCumber para la ronda final. Empecé con un bogey en el hoyo dos, luego hice birdies tres, cinco, siete, nueve y once, y doce. Lo hice un bogey en el catorce, pero un día muy sólido. La ronda final parecía ser un duelo entre Ascué y McCumber, quienes empezaron con cuatro golpes de ventaja sobre los demás competidores, pero no jugaban solos. Marcelo Rosso hizo birdies en los hoyos tres y cuatro, pero solo pudo hacer 71 para terminar empatado en segundo lugar con ocho bajo par. José Toledo, de Guatemala, hizo tres birdies y solo un bogey para también terminar con ocho menos, sumándose al empate por el segundo lugar. El australiano Mitch Kravlich, uno de los líderes de la primera ronda, hizo 71 para hacer otro más con ocho bajo par en el empate por la segunda posición. El duelo entre Ascué y McCumber rápidamente se volcó de un lado cuando Ascué hizo cinco bogeys y un double bogey para tirar 76 y caer al cuadruple empate por el segundo lugar. McCumber, hijo de Mark McCumber, ganador del PGA Tour, aprovechó la oportunidad, haciendo par en los primeros catorce hoyos, su tercer tiro en el quince quedó centímetros del hoyo. Eso aparentemente le dio un impulso, ya que hizo birdies en los siguientes dos hoyos para ganar por cinco golpes. Esta no fue solo su primera victoria en PGA Tour Latinoamérica, también fue su primera victoria como profesional, lo cual lo colocó entre los cinco. Un paso enorme para tratar de asegurar su estatus en el Web.com Tour para el año próximo. Al regresar, nuestro campeón Tyler McCumber nos da un consejo para mejorar nuestro juego. Y luego volvemos a Ecuador para una conversación sobre el desarrollo de golf en la región. También se activa el mercado, solo tenemos que pasar el cambio de golf en la región. Obviamente hay tres trechos que hay que enfrenten a la región. Las más importantes cosas son que tu piezas de frente necesitas a abrir a la región. Si esto se centra en el plan, sería que esta teniendo su pieza, se aparente en fuera, así como este. Tiena, tu piezas de frente necesitas a abrir, así como este. Y la tercera parte es que tienes que tomarla fuera con mucha velocidad. Justo así. Y esa es la forma de lanzar a un flop shot. Espero que te ayude. Como esta es la primera vez que la PGA TOUR ha llegado a Ecuador, ¿qué crees que todo lo que necesitas en Ecuador es para hacer para el país y para los golpes? Esta es una gran oportunidad para todos, para todo el país, para ver un poco más sobre el golf en Ecuador. La gente puede aprender sobre la cultura, sobre nuestro país. Y, por supuesto, como dije, para los jóvenes, esto es genial. Esto es exactamente lo que necesitamos. Este es un país pequeño donde solo tenemos algunos jugadores. Para tener ustedes aquí en Ecuador, creo que es una gran oportunidad para ellos ver y realmente tener un sueño. Si queríamos volver a Ecuador, no por la competencia, ¿por qué deberíamos venir? Es un país único. Tenemos las Islas de Galápagos, no sé si has escuchado, tenemos la costa, tenemos la Sierra, que son las Islas, y la Amazonas. Cada región es muy únicamente, tiene una variedad de animales, la comida, la gente, y la gente, y las vías son muy agradables. Es un lugar agradable. Es un lugar agradable. Me gusta todo el país, así que hay muchas razones para que ustedes debes venir. Obviamente, para nosotros, aquí en América Latina, se sienten como casa. ¿Cómo es para ustedes, para los norteamericanos, para la cultura y la viaja? Es un ajuste. Creo que la viaja, es el ajuste. Justo en este tour, por ejemplo, yo nunca he estado fuera de la país antes de January. Yo creo que este es mi 9º país en 8 o 9 meses. La gente lo ha hecho muy fácil ajustar. Creo que los obstáculos de viajar de semana a semana, de semana a semana, de semana a semana, de cultura a cultura, es difícil, pero lo disfruto. Me gusta mucho. Me siento que la calle es mi casa, siendo un golfer profesional, así que me siento bien aquí. Cuando regresemos, nos iremos de Ecuador hasta Colombia y veremos de primera mano, la operación del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Estamos grabando. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Cambio. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Hola, mi nombre es Santiago Rivas. Estoy aquí con José Carrido. Somos jugadores del PGA Tour Latinoamérica y tenemos el placer de estar en Bogotá presentándoles el aeropuerto El Dorado. Vamos a estar todo el día aquí con nuestros amigos de Avianca, nuestros amigos del aeropuerto, de Opaín, que muy amablemente nos van a presentar y nos van a enseñar qué pasa detrás de estos counters. Espero lo disfruten. Vamos. José, ¿tú cuántas semanas viajas al año? Hoy en día viajo menos, pero siguen siendo alrededor de 25, 30 semanas al año. Vos debes viajar más que yo. Sí, sí, me voy un poquito de semanas más. Yo creo que viajo por ahí 40 semanas al año. Sí, pero nosotros no somos nada. Aquí pasan 25 millones de personas al año por este aeropuerto. Sí, increíble. Aquí estamos con Jaime, que es el director de VHS, Baggage Handling System del Dorado en Bogotá, que nos va a explicar un poquitico de todo el sistema de equipajes aquí en el aeropuerto. Donde no solo transportamos el equipaje desde las áreas de check-in hacia el patio de maletas, sino que garantizamos en cinco niveles de seguridad que las maletas llegan completamente estériles. Jaime, suena demasiado lindo, pero yo sí lo quiero ver en persona. ¿Vos también? Yo lo quiero ver. Yo creo que los televidentes o los fans del PJ Tool Latinoamérica les gustaría que les mostráramos un poquitico cómo son estas máquinas. Claro que sí. Vamos al sistema. No voy a grabar nada. Corte ahí, corte, corte ahí. Esa puerta no me la va a poner porque... Bueno, Jaime, ahorita cuéntanos dónde estamos, ya que estamos en el... donde pasa todo. Bueno, digamos que sí estamos en la zona de Candela. Estamos en el mezanín del aeropuerto. Es una zona intermedia. Estamos a 4 metros, 70 centímetros de altura. Y es acá donde se desarrolla todo el proceso de la revisión de las maletas. Entran desde las líneas de check-in a uno de los elementos más importantes que tiene el VHS o el sistema de manejo equipaje que es el clasificador. Este elemento que tiene 660 metros de longitud, que puede procesar 600 maletas simultáneamente, se encarga de llevar las maletas desde el escáner hasta los diferentes puntos del sistema. El sistema que está montado en el aeropuerto El Dorado tiene la capacidad de procesar 7200 maletas en una hora. Hola, estamos con Gloria Tirado. Cuéntanos tú qué es lo que haces aquí. Bueno, acá en el centro de control de seguridad hay un equipo de 18 personas verificando la gran cantidad de cámaras que tenemos, cubriendo todo el terminal y todo el perímetro del aeropuerto. También tenemos todas las puertas controladas y todos los filtros de seguridad. Ok, me siento un poquitico... Vigilado. 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 Que aprovechó con tres bogeys para hacer dos bajo par un score que le alcanzó para ser cuarto. El público le hacía fuerza al bogotano Marcelo Rosso. El líder de la orden de mérito tenía la mira en su segundo título del año, invocando desde lejos para una impresionante águila en el cuarto hoyo. El colombiano hizo 67 en la última ronda para quedarse corto por un golpe y terminar empatando en segundo lugar. Las miradas rápidamente se fijaron en Nicholas Lenheim, quien entró a la ronda final con un déficit de dos golpes. Esa brecha la cerró con tres birdies en sus primeros cinco hoyos. Gracias a un score de cinco bajo par 67, el estadounidense capturó su primer título del PGA Tour Latinoamérica por un golpe. Aquí tenemos los top cinco de la orden de mérito tras diez eventos. William Kropp está quinto. Justo delante suyo está Tyler McCumber. El argentino Julián Etulain es tercero. Rick Cochran ocupa el segundo lugar y el colombiano Marcelo Rosso continúa de líder con una victoria y seis top tens logrados. Después de la pausa, el argentino Tommy Cocha se sienta a responder cinco preguntas. Y un Rolex, como el que tené en la mano, así un marín. Y José y Santiago hablan sobre el golf colombiano. Él ganó el primer evento jugado en la historia del PGA Tour Latinoamérica en 2012. Conozcamos mejor a Tommy Cocha con cinco preguntas. Comencé cuando tenía cuatro o tres años por ahí porque mi familia juega golf y mi papá tenía un patín green en casa cuando yo era chiquito. Así que empecé por mi familia. Todos juegan y seguí. Escogería a Ángel Cabrera, a Tiger y a Rory Macarron. Porque son personas que me gusta ver jugar y me motiva mucho ver jugar a Rory con él. Y Cabrera porque es uno de mis ídolos y Tiger es otro de mis ídolos. Fútbolista. Siempre me gustó jugar fútbol. Y lo hice desde chico mucho tiempo. A los diez años dejé golf por fútbol. Un año y después seguí con golf. Sí, lo tengo puesto acá. Un rosario. Este. Lo llevo siempre y se me cortó una vez y lo volví a pegar. Me lo dio mi mamá. Mi madre hace cinco años. Soy un fanático de los autos y relojes. Así que lo primero que me compraría, bueno y casa, me compré una buena casa. Y un buen auto, un buen Lamborghini negro y un Rolex, como el que tenés en la mano, un submarinero. Comámonos algo, hermano. Sí. Y vamos. Bueno, José, ahorita que estamos acá en la sala VIP, que vamos a tener un par de horas, me encantaría saber qué piensas del golf colombiano, del PGA Tour Latinoamérica, de lo que se viene. Mejor dicho, el PGA Tour Latinoamérica, lo único que siento es envidia. Es una bendición para ustedes, los jóvenes golfistas. Solo hace que el golf crezca más en Colombia. Son oportunidades que nosotros en mi época recién volví profesional no tuvimos. Y nos tocó jugar, buscar esa fortuna en otros tours, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Hoy en día para nosotros, latinos, colombianos en especial, y para el golf colombiano ha sido una bendición muy grande. Sí, sí, yo creo, siento que venimos una cosecha de bastantes jugadores colombianos que nos hemos visto beneficiados del PGA Tour Latinoamérica. Tenemos donde jugar, estamos cerca de casa, tenemos un sitio donde podemos subir y llegar a nuestra meta y sueño, que es el PGA Tour. Este año te ganaste un torneo de la Serie de Desarrollo del PGA Latinoamérica. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué tenés pensado para el futuro? Sí, sí, la verdad, muy contento este año. Este año he jugado bien, me siento cómodo. Gané la Serie de Desarrollo en Bucaramanga. Yo creo que todo se ha dado en que estoy disfrutando del golf. Y yo creo que ahí es donde viene lo que yo siento este año, que por obsesionarse por una meta, se te olvida el por qué empezaste a jugar golf. Y yo empecé a jugar golf porque me encantaba, a los 10 años. Porque para mí, exacto, yo iba a jugar golf todo el día. Ese era mi sueño, era jugar golf todos los días. Y nos pagan por jugar golf, pero qué más podemos pedir a la vida. Nada más, somos unos aportunados. Desde hacer la VIP de Avianca en el aeropuerto del Dorado. Viendo, esto es PGA Tour Latinoamérica. ¡Gracias!